MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Hola que tal bienvenidos, bienvenidos al ranking MTU Les habla Charlie Sacco y por supuesto con el oficio AIRFM 100.3 y Apache Look la marca del momento Seguimos recorriendo la lista Hoy martes 23 de noviembre, mi cumpleaños Feliz cumple para mi, feliz cumple para mi Vamos ya con la antesala, antesala con Meraki, 2 por la vida y también los Negroni, un cuiki Bienvenidos Nena, te amo nena, te quiero nena, porque eres la más linda Así como nosotros, ponete en modo tropical Y si te gusta, dale, Meraki Cuando te vi la primera vez, mi corazón empezó a latir Tan fuerte que de mi pecho se iba a salir Tú me invitaste a bailar, tomé tu mano sin dudar Y en ese instante mágico supimos que al fin En el amor a nuestra parte había tocado, el universo había cambiado Y ahora seríamos dos por la vida Voy a salir a gritar, que nos queremos, que nos amamos Voy a salir a gritar, que nos queremos, que nos amamos Y qué importan los demás Si nos tenemos vos y yo Cuando te vi la primera vez, mi corazón empezó a latir Tan fuerte que de mi pecho se iba a salir Tú me invitaste a bailar, tomé tu mano sin dudar Y en ese instante mágico supimos que al fin En el amor a nuestra parte había tocado, el universo había cambiado Y ahora seríamos dos por la vida Voy a salir a gritar, que nos queremos, que nos amamos Voy a salir a gritar, que nos queremos, que nos amamos Y qué importan los demás Si nos tenemos vos y yo Y si te gusta Dale Ven aquí De la mano a producciones Ponete en modo tropical Así como nosotros Ponete en modo tropical ¡Vamos negrón y salgan a bailar! Y aprieta la 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 El lugar llega en cuatro El oficio me llama Tenemos solo un rato Algo mejor que nada Vamos el momento Y matemos estas ganas Arrimos de estas penanas No hay tiempo pa' marearla Rápido Pero cálido Hasta las circunstancias es válido Deprisa pero lo disfrutamos Hasta las medias nos dejamos Rápido Pero cálido Bajo las circunstancias es válido Deprisa pero lo disfrutamos ¿Qué tiene de malo? Un cuiki Un cuiki No importa donde sea Cuando hay ganas del amor Un cuiki Un cuiki ¿Qué tiene de malo? De vez en cuando Un cuiki Un cuiki No importa donde sea Cuando hay ganas del amor No es piki No es piki ¿Qué tiene de malo? De vez en cuando Tuya amarilla No importa donde sea Cuando hay ganas Cuando acaba la noche Tu me llamas Yo te pasé a buscar Donde tú estabas Y todo termino Con cuiki En casa No importa donde sea Cuando hay ganas Cuando acaba la noche Tu me llamas Yo te pasé a buscar Donde tú estabas Y todo termino Un cuiki Un cuiki Un cuiki No es Piggy Que tiene de malo de vez en cuando Y encima de nuevo Se mata el marco Por su Los originales Ahí pasaba Meraki, Dos por la Vida Y también Negroni, lo nuevo Un Quicky Ahora, número 8 De La Planta, de Mentiría Puesto 8 Puesto 8 Puesto 8 Número 8 Hola Yo sé que estás pensando lo mismo que yo hasta ahora Por más que sé que le decís lo mismo a 10 personas No digas que me amas a la noche y al día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo Los culo, los trago, la gira a los ceros Pero pasa en mi mente y siento que muero Y te digo de nuevo Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No era el solo que querías Sí, sí Una vez más Si no te veo te levanto Hola Me dijeron que estabas con otro y feliz te veías Que tu vida estaba llena de flores y de alegría Que encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decías Que no caiga en problemas con la policía Que tenga otro humor dependiendo del día Borracho y con la billetera vacía No era el solo que querías Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No era el solo que querías Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No era el solo que querías Pasaba en el número 8 de la planta Te mentiría Ahora, número 7 Sube, Alex Estela Amada mía Puesto 7 Puesto 7 7 Número 7 Alex Estela Gitana Oye Debo decirte que sé quién eres y seguro que vas a volver Pero tu amante no va a llenarte como yo solo he sabido hacer Que no puedes esconder Que estás llenar Que estás llena de heridas Y que aún me quieres todavía Amada mía Amada mía Amada mía Ay, seré toda la vida Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía De mis besos y mis caricias Tú serás mía Tú serás mía Tú serás mía Toda la vida Tú serás mía Tú serás mía Aunque trates de escapar de mí Mientras tú vivas Así como nosotros Ponete en modo tropical Debo decirte que si otro te hace el amor Te acordarás de mí Y sufrirás queriendo volver aquí a mi lado Para ser feliz Y te vas a arrepentir De que el resto de la vida De la fuerza de mi amor Estás enloquecida Amada mía Amada mía Ay, seré toda la vida Amada mía Amada mía De mis besos y mis caricias Tú serás mía Tú serás mía Ay, toda la vida Tú serás mía Tú serás mía Aunque trates de escapar de mí Mientras tú vivas ¡Ole vivo! ¡Ole vivo, Lentia! Y mientras viva me amarás Mientras vivas tú Amor de noche y amor de día Tú eres la rosa más linda de la vida Y mientras viva me amarás Mientras vivas tú Esclava de mi amor Por mi dulces caricias Esclava de mi amor Para toda la vida Y mientras viva me amarás Mientras vivas tú Sé muy bien quién eres Y seguro que vas a volver A mis brazos otra vez Y mientras viva me amarás Y lo sé Mientras vivas tú ¡Qué falso tu amor! ¡Ahora se espera, papá! Como siempre Más que siempre Más que siempre Siempre está en la eternidad Siempre Amada mía Amada mía Hay ser toda la vida Amada mía Amada mía De mis besos y mis caricias Tú serás mía Número 7 esta semana Con Alex Estela Amada mía Así pasaba tu ranking MTU Por supuesto Presentado por IFM 100.3 Y Apache Look La marca de momento Nos vamos con el chiste Malo del día Por supuesto ¿Cuál es el árbol Más terrorífico? ¡El bambú! Chau, hasta la próxima MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana